¡Hey! Buenas, buenas, buenas. Este es mi segundo videito para YouTube en el cual les voy a estar trayendo un nuevo contenido hoy, el 25 de diciembre, como regalo de Navidad. ¿De qué se trata el video? Simplemente de un hermoso comeback. So, míralo, no te lo pierdas. ¡Buen picheo, papi! ¡Buen picheo, papi! ¡Vamos arriba! ¡Ya llevo dos ponchecitos! ¡Vamos! ¿Se quiere ponchar, Nathaniel? Siéntate entonces, va. Algo similar. Tiene dos. ¡Ah, no! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¡Sit down, boy! ¡Los ponchados tres en esta entrada, Corillo! ¡Los ponchados! ¡Ese es el picheo! Corillo, eso fue el picheo. ¡Vete pa'l caramba! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Siete ponches, Corillo! ¡Llevo siete! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Sí, down, boy! ¡Ya llevo los nueve ponches, Corillo! ¡Ay, por fin! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Doblete de Mandy! ¡Vamos! ¡Ahora viene Ken Griffey! ¡Vamos a ver! ¡Zurdo contra Surdo! ¡Voy al mío! ¡Vale por la compartida, papá! ¡Vamos! ¡Vase por bola! Francisco Lindor William, baby, dímelo, dímelo, dímelo ¡No! ¡Puñera! Estoy bien adelantado, mano Estoy súper adelantado ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Esa es la más lejos que hemos llegado! ¡La más lejos que hemos llevado! ¡Ya Inmito la ha sacado! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Swing good! ¡Ya entregué! ¡Ay, Luli! ¡Pero estos no quieren! ¡Uh! ¡Se fue, vamos! Llevo diez ponches ¡Esto es lo que tenga que pasar! ¡Ámelo, Blue! ¡Gracias! ¡Lindo! ¡Ese bigote te queda bello hoy! ¿Viste qué lindo te queda hoy ese bigote? Tiene dos ¡No, tiene dos! ¡Mira, me dio ese hit! ¡Puñe en la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos eso, eh, conchale! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay! ¡Esa yo creo que le di good! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sabroso! ¡Vamos arriba! ¡Buen trabajo, papi! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tyco! ¡Conchale, vamos! ¡No, pa! ¡Pase por el gol otra vez! ¡Tira el strike, papito! ¡Mierda, brother! ¡Ey! 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 ¡Tofao! ¡Vete pa' la mierda, men! ¡Diablo, mano! ¡Pero qué! ¡Opera! ¡Este pitcher vino a coger palo! ¡De nuevo! ¡Hombre, sí! ¡Hach, y qué batear, hermano! ¡Y qué pone a batear! ¡No nos podemos dejar! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Sotito! ¡Vamos, Juan Sotito! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Hay carrera, hay carrera! ¡Cuatro, dos! ¡Juan Sotito! ¡Nos fuimos con doblete! ¡Pero con un swing! ¡Sabroso! ¡Ey! 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 ¡A lo profundo! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡No, no, no, no! ¡Dígale! ¡Toma! ¡Hosby! ¡Yalo! ¡Qué mucho batea a Hosby, bro! ¡Qué mucho batea ese hombre, brother! ¡Vamos! ¡Excelente trabajo, papi! ¡Excelente, excelente, excelente, diría! ¡Es en serio, Tyco! ¡Es en serio que tú no puedes dar un toque, mi hermano! ¡Vaya! ¡Vete pa' la porra, man! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es que esto no puede pasarme a mí, brother! ¡Ese mano me tenía! ¡Mira, 16 trapos de punto, bro! ¡Y ayer perdí! ¡Me quitaron 23! ¡Ay, Luli! ¡Pero vamos a ver! ¡Supone que está leído un juego ya! ¡No sé ni cuántos puntos me faltan, pero... ¡Saca a Juan Soto también! ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli!